Música Vamos a hacer rápidamente para que puedan ir contestando y vamos a aprovechar ese coffee break aquí pues con la autorización de la noche pues una vez empezamos para ir aprovechando los tiempos, aquí me preguntan sobre el Consejo de México cuando los ministeriales llegasen a una orden para entrar a los bares o restaurantes tienen que edificarse en el sur de México partimos de la Constitución Federal no en su caso primero, recuerden que cuando había el proyecto de que las gentes entraran sin orden de cateo cuando era la nueva reforma en 2008 pues una cuestión muy mediática y donde seguramente ustedes se dieron cuenta que no entró en la Constitución a su cuestión pues sin embargo hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que establece que cuando se esté cometiendo una conducta directiva flagrante se puede ingresar sin orden y autorización de una autoridad judicial más aún en el sur de Chihuahua que lo que se critica se admira yo le tengo una admiración al sur de Chihuahua porque es pionero, está hacia adelante no creo que nada más veo así a quien hacer escándalo de medio responsable para abrir, por eso hago los comentarios incluso hay artículo expreso que establece que en estos casos no se necesita por ejemplo, cuando el lugar es público cuando el lugar es público y está en hora de servicio no necesita orden de cateo aunque obviamente aquí va a pasar una cosa de investigación y cuando el lugar está cerrado obviamente se necesita una orden de cateo pero si se está cometiendo un delito flagrante no se necesita la orden de cateo son algunos puntitos que tendríamos que conocer y saber porque no vaya a ser que, al menos que esté legislado porque vayamos a cometer alguna inconsistencia en una defensa en el segundo punto antes en la relación previa mandaban los expedientes a los juzgados y ellos los regresaban para usar más investigaciones ¿actualmente es igual? si están hablando del caso de Chihuahua pues tenemos el famoso artículo el famoso artículo 30 es que incluso ahora ya no se regresan solamente copias certificadas cuando el órgano judicial considera que es el primordial o la dirigida que se tiene que ver es algo pues también para que se siga perfeccionando espero que haya sido en este sentido la pregunta ¿cuándo entra este nuevo sistema en el distrito federal? solo una pregunta ya existió todo y más en la Procuraduría del Distrito estamos encendiendo una ley orgánica y un reglamento posible a los abogados de tirantes sean cuidadosos en ese sentido porque tengo el honor también de realizar algunas tesis y una tesis que estaba realizando todavía me manejaba de las garantías constitucionales por ahí acuérdense que ya ha cambiado radicalmente también la constitución en ese contexto ¿por qué les estoy haciendo este comentario? porque ya prácticamente está todo listo en la Procuraduría del Distrito ya hay incluso un área que es un poco constitutiva que tiene que haber implementación de normas de justicia realmente dentro de la Procuraduría del Distrito en coordinación con los poderes correspondientes pero creo que incluso no tiene un poder de su boca cosas que a lo mejor lo dijo pero yo ha sido interpretor el presidente de la Tribuna Superior de Justicia del Distrito Federal y se establece que era importante que liberaran también recursos para tales efectos porque no todas las cosas se hacen con buenas intenciones ¿no? ¿por qué están dictando en penal en penal amparo para efectos? es una figura que siempre prácticamente ha existido en ese contexto también no se les ocurre que hace algunos meses dos, tres, cuatro importantes cambios a la ley de amparo no sé a qué se refiere pero sí desde luego cuando somos afectados o ofendidos o agraviados o gobernados o pues si esto de amparo para efectos puede seguir para que la autoridad por ahí subsane algunas cuestiones si se entiende la cuestión pues aquí ¿qué más? gracias ¿qué pasa con la audiencia de control de detención que se le va a una extraordinaria pregunta ¿eh? es una discusión que la que ya les digo les comentaba que todos discutimos ¿no? hay gente que afirma o yo también por ahí creo que una audiencia de control de la detención no tendría que haber discusión o debate la audiencia de debate para mí en específico era una audiencia de funcionar sino aquí simplemente se daba no solo requisito los extremos como fue pero fue y en ese contexto yo mismo de los que opino que en la audiencia de control de la detención no tendría que haber debate en ese contexto ¿no? una pregunta también ¿qué tanto le percunte que el juez de control no tenga la vista no tenga la vista la carpeta de la explicación del proceso? sí, sí, sí este aquí a ver que ve miren a ver si estoy interpretando bien la pregunta miren una de las grandes discusiones que se establece cuando el juez de el juez de no tiene la carpeta de control y que todo lo que Bartol no se va a hacer en ese momento una de las tendencias que se establece oye ¿cómo dejas que en dos horas en tres horas o en tres días si este dura más o cuatro días que la tendencia es que es un duro de una semana más o menos este ¿cómo va? ¿cómo va a resolver? ¿cómo va a tener la situación de que van a poner sanciones a hacerse una persona si no conoce realmente la cuestión? ese es un punto pero lo que dicen pero que entre sin conjeturas sin los objetivos que puede ser no estoy diciendo que tiene la tendencia a ser abafadora sino simplemente que viene sin ningún tipo de prejuicio que en ese momento se enfate de lo que existe de lo que no existe y en su caso de cita en una circunstancia todo puede ser debatido si no he puesto en la normatilidad que sí tenga la carpeta de control desde antes ya estaríamos ¿qué es esta cuestión durante una semana? más o menos ¿cómo va a resolver? ¿cómo va a detener la situación de que van a poner sanciones a hacerse una persona si no conoce previamente la cuestión? ese es un punto pero lo que dicen pero que entre sin conjeturas sin los objetivos que puede ser no estoy diciendo que tenga tendencia a ser abafadora no simplemente que llegue sin ningún tipo de prejuicio que en ese momento se empate de lo que existe de lo que no existe y en su caso decida desde una circunstancia todo puede ser debatido si hubiera impuesto en la normatilidad que sí tenga la carpeta de control desde antes ya estaríamos discutiendo de por qué entonces vamos empecemos y dejemos que las cosas se vayan a plan ya les dije si ustedes checan el primer código procesal de Chihuahua imprimen imprimen el día de hoy con todas sus reformas van a encontrar otro código procesal todas estas cosas importantes que se dan en los debates voy a pasar el micrófono bueno aquí tenemos una pregunta que nos dice ¿qué término hay para la reparación del daño en la institución de sentencias? actualmente aquí en el Distrito Federal nos establece el código penal que la reparación del daño prescribe en un término igual al de la pena de prisión impuesta pero el problema que tenemos ¿qué pasa cuando no se impone una pena de prisión? en ese aspecto existe una laguna y lo que yo hago como la reparación del daño es una pena de prisión al igual que la multa y la multa que escribe en un año en un año con un lado que escribe y si tiene pena de prisión de la libertad en el término que tiene la pena de la libertad impuesta en relación ¿a qué término tiene el Ministerio Público para solicitar fecha para la audiencia del juez de control en la que en la que pueda llevar a cabo la formulación de la imputación bien compañeros en primera es una sola audiencia más con nadie detenido en el momento de que hay detenido se solicita ante el juez de control que califique de legal o no la detención una vez que el juez de control califica de legal la detención inmediatamente tiene que formular la imputación en el Ministerio Público porque si no ¿cómo queda? imagínese si dijéramos bueno pues esperamos otros tres días o cuatro días para que formulen la imputación bueno y que eso nos hagan detenido tiene que ser inmediatamente aunque he visto algunos simulacros en donde de repente ya se calificó el delegado de detención y se le pregunta al fiscal ¿tiene alguna otra cosa que solicitar? no posteriormente voy a solicitar la vinculación eso no es posible porque incluiría las responsabilidades la siguiente es en el caso de dictarse el auto de vinculación a proceso ¿podrá juez de control conceder un término adicional al Ministerio Público para enriquecer la investigación o enriquecer en qué sentido ¿de billetes? habría que preguntarle al Ministerio Público no mire cuando se solicita un término se dicta un auto de vinculación al proceso y por lo general el Ministerio Público solicita un término que no debe ser mayor a seis meses la defensa lógica es que no es mucho tiempo y todo va a estar mi imputado o peor de su libertad considero que 15 meses es más que suficiente pero tratándose imagínense de una detención enraglante delito formulación de la imputación vinculación al proceso pues en el momento de estar cometiendo el delito cinco otras cosas habrá más que investigar tengo entendido que aquí en el Distrito Federal en el proyecto que está haciendo el magistrado allá está en término entre 15 días y un mes en medio de marzo aunque en un de las legislaciones se establecen seis meses pero sucede algo muy curioso el Ministerio Público solicita un término excesivo la defensa solicita un término mínimo y después quita lo que queda conveniente pero una por la por la no debe ser la vida si tenemos aquí la la pregunta dice si el juez de juicio oral advierte la necesidad del desabora de una prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado o en su caso su inocencia y las partes no ofrecieron si puede el juicio ordenar su desabora obviamente aquí el tratamiento del juicio oral adversarial es diferente al sistema que actualmente tenemos en la actualidad pues puede un momento dado traer pruebas para mejor proveer aunque no hubieran sido presidas por las partes para el caso del distrito federal necesitaríamos tener la implementación de esta reforma y ya planar en el código procesal que se aplicara en su oportunidad como ejemplo ahorita en el estado de México no tengo entendido que si lo establece pero sin embargo la práctica nos está llevando a cabo porque entonces aquí tendríamos la problemática de que el juez se está convirtiendo en parte y entonces ya se pierde esa cuestión de que las partes sean las que lleven a cabo toda la defensa por el alegato y entonces por práctica nos está llevando para evitar precisamente que el juez se convierta en una parte integral ya sea de la defensa o de la cosa así gracias pero vamos a las dos cinco a las dos veinte nos vamos a las dos en este medio de la tierra vamos a Yo le invito a la referencia a los políticos, que nos dio a decir que le habíamos dado un dato. Él es que por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Máster Internacional de Ciencias Penales comparados a Problemas Sociales, también en el Universidad de Barcelona de España. Él es que por el Instituto Nacional de Ciencias Penales con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cursos de lutos contra la salud y la realidad de las comunidades por el Instituto de la Ciencias Penales, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En los estudios académicos podemos mencionar que es profesor de Derecho Penal, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Amparo y en otras materias, en la Universidad de La Salle, en la Universidad de Madrid de México. Ha sido ponente de nuestros hermanos en el Instituto de Ciencias Penales, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es profesor de Derecho Penal, de los Institutos Nacionales de Ciencias Penales y de Ciencias Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Así mismo, se desempeña como expositor en la Universidad de Madrid de México. durante muyシa holiday, el Departamento de Ciencias Penales de Ciencias Penales en el Hospitalемся안 el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es lector de Derecho Penales, Amparo y en la Universidad de Madrid de México. He sido ce guarido y encargado de Ciencias Penales y en la Universidad de Ciencias penales, ll apoyo y encargado de Ciencias Penales de Ciencias Penales y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. así mismo fue el juez que le presentó el 16º de lo penal y acorde que se desempeñó como titular juez 16º de lo penal por lo que le damos la más gran bienvenida a este resumen y a este resumen Muy buenos días a todos le doy las gracias al rector González Barrera por esta invitación que argentinamente me hace con tanta frecuencia del Instituto de Ciencias Públicas de los Clubes Superiores en cuanto me siento muy agradable también de ser en el SAT El día de hoy me han recomendado el tema relativo a las partes en el sistema penal de los acuerdos Bueno, entonces tenemos que la reforma constitucional del sistema mexicano de seguridad y justicia busca una mayor plenitud y vigencia de las realidades individuales y de derechos humanos que consagra la Constitución Sus objetivos son entre otros ajustar el sistema a los principios de un Estado democrático por el derecho como defender las garantías de víctimas y acusados y la imparcialidad y los juicios así como adaptar las leyes penales a compromisos internacionales de nuestro país En el nuevo sistema, las garantías individuales se colocan en el centro del proceso penal La presunción de inocencia es uno de los principios procesales que se marca claramente en la Constitución siendo la reforma esencialmente garantista Se establece que mi investigación sea más ágil y efectiva Se pretende ser obre la efectiva reparación del daño a la víctima y en el juicio podrá participar directamente para hacer valer sus derechos e impunar resoluciones Este es un cambio importante si lo analizamos en contraposición con nuestro actual sistema en el cual la víctima para poder participar durante el procedimiento necesita en muchos de los casos el visto bueno del Ministerio Público que es plena de proceder Aquí en este nuevo sistema ya podrá tener mayor actividad procesal de manera directa El acusado también tiene garantías para su defensa como enfrentar el proceso en igualdad de condiciones con la parte acusadora para argumentar y presentar pruebas acompañado de un abogado y presencia del juez Bueno, aquí también vamos a ver una dinámica diferente en donde el acusado ya podrá poder presentar indirectamente las pruebas, obviamente siempre en garantía de su defensa debería acompañar un abogado y siempre ante la presencia del juez Las partes procesales tienen un diagnóstico específico de su actuación dentro del proceso Se pueden identificar las partes procesales como esenciales o principales que son las que conforman el primer nuevo procesal siempre estará en el centro de su reunión el juez como órgano de decisión y como parte accionante el orden vio junto a para el Ministerio Público y como parte accionante el diputado De todas las partes en el proceso voy a hablar primeramente de la actividad del Ministerio Público aquí tenemos que una vez que se haya seguido el conocimiento de la noticia criminal por parte del Ministerio Público este seguirá con las inagaciones dentro de la carpeta de investigación para el establecimiento de una teoría del caso y por ende de una estrategia aquí entonces ya estamos viendo también la aplicación de sus nuevos términos al hablar de una carpeta de investigación que sería muy valiente tanto en el proceso como la legislación previa y la teoría del caso cuando hablamos de la teoría del caso tanto el Ministerio Público como la defensa van a tener su propia teoría la cual van a tener que probar al final esa será su teoría del caso y donde van a establecer la estrategia tanto de defensa como de acusación una declaración es una etapa procesal en la cartera del Ministerio Público a través de la policía judicial y de los servicios judiciales abrimos sobre hechos que revisten características de delito y que han llegado a ser de su conocimiento por alguno de los medios formales o informales la investigación de los hechos derivados de las indagatorias forman una carpeta donde la gente del Ministerio Público concentra los elementos probatorios evidencias físicas o información legáneamente obtenida que le permite y impede casualmente que el indiciado es autor o partícipe de algún delito que se indespite una vez que el Ministerio Público cuente con los datos que establezcan la existencia de un hecho de licuoso en la propia comisión por participación en su comisión del indiciado prevendrá a solicitar al juez de control de garantías el señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia preliminar en la que formulará la imputación en contra del indiciado a partir de ese momento el indiciado actuará la calidad de imputado y le va a ser citado como su depresor a todas las audiencias inmediatamente que se inicie una carpeta de investigación el Ministerio Público debe dar vista a los servicios presenciales para que se realicen las diligencias necesarias y no guste a la audiencia los principales deberes y atribuciones del Ministerio Público y del Sistema Oral son los siguientes debe verla con la integridad la dignidad el respeto y el estricto cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas intervinientes en un proceso penal debe investigar y perseguir los comportamientos críticos descritos en las leyes penales que se le atribuyan a los indiciados le corresponde también dirigir la investigación y la práctica de las diligencias conducentes para la comprobación de los datos que establezcan la existencia del hecho punible y la probable comisión o participación de su comisión así mismo es responsable de la carga de la prueba también tendrá la obligación de informar de inmediato al indiciado acerca de los derechos que existen y la situación jurídica concreta del mismo deberá garantizar que durante la fase de detención no se comunique al indiciado ni se le coraccione intimide torture someta a tratos inhumanos o degradantes deberá controlar públicamente la actividad de la comisión investigadora solicitará la audiencia de formulación de ejecutación respecto a las personas que sean puestas a su disposición dentro de las 48 horas así mismo debe realizar durante el procedimiento pisatorio todas las actuaciones necesarias para garantizar la justicia efectuando el ofrecimiento de pruebas formulación de conclusiones agravios alegatos e interponer los recursos procedentes en las distintas etapas procesadas le corresponde también asesorar a la víctima durante la fase de investigación y durante la fase intermedia le va a solicitar la debida reparación del daño cuando lo proceda y realizar todas las acciones que le vistes a obtenerlo así mismo deberá promover soluciones alternativas al cuidamiento a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y subsidiariedad así mismo a través de haciendo reflexión a víctimas el Ministerio Público deberá atender a las personas víctimas de algún hecho del esposo tomando en consideración el comportamiento típico de que fue víctima a la persona la edad y condiciones personales de la víctima la estructura funcional de la familia a la que pertenece la víctima la comunidad a la que pertenece y a la que se resuelve la víctima incluidos los usos y las costumbres de la región debe destacarse que la Fiscalía tiene la carga institucional de garantizar el debido cumplimiento de la seguridad de los efectos procesales intervinientes en una causa penal sobre todo en materia de la imprensa organizada otra de las partes procesales es la víctima a respecto tenemos que el artículo 20 constitucional de su apartado se habla sobre los derechos de la víctima y ofendido entre los que destacan los siguientes deberá ser informado sobre el desarrollo de la carpeta de investigación o del proceso deberá recibir asistencia médica y psicológica especializada recibirá asesoría jurídica especializada podrá conllevar como acusador en la sustanciación del procedimiento también puede ofrecer pruebas para acreditar la comisión del justo penal y recibir las medidas y las convivencias necesarias para garantizar su integridad entre otros derechos le asiste el de que se proteja su identidad y sus datos personales de ser necesario que se le signe un traductor quien le hará saber los derechos que le otorga la constitución política cuando se trate de conductas consideradas como graves y la víctima sea menor de edad no estará obligada a confrontarse de manera presencial con el sujeto activo la víctima o ofendido tiene el derecho a que se garantice la reparación del daño como elemento prioritario del proceso tiene también derecho a impugnar ante la autoridad judicial las emisiones del ministerio público en investigación de los delitos así como las resoluciones de reserva de no ejercicio de asistimiento de relación penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño en cuanto a la novedad de defensa tenemos que la mínima puede ser particular o de oficio o de oficio pública también conocida en el juicio general que necesariamente deberá ser llevar a cabo por un licenciado de derecho con ser una profesional en el apartado de la fracción quinta del artículo 20 constitucional se establece que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente por su parte en el apartado de la fracción 8 se establece que tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo entonces designará un defensor público también tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera así mismo la fracción C del citado apartado B dispone les serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda el silencio de declaración o el tren estadio así mismo antes de su primera comparecencia ante el juez podrán consultar dichos registros con la oportunidad de vida para preparar la defensa a partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ellos sean imprescindibles para salvar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho a la defensa como podemos ver en este nuevo sistema de justicia penal es exigible la existencia de partes procesales técnicas especializadas en el proceso acosalcónico de lo contrario sus representados quedaran en estado de indefensión además del título y la cédula profesional elaborado a largo de lo que se le exigirá la certificación correspondiente por tanto la defensa y protección de las personas iniciadas a quienes se les atribuye un comportamiento típico estarán a cargo de un defensor de juicio siempre que el sujeto al sistema no hubiera designado a un defensor particular o el designado número de estado su cargo el defensor debe tener a su cargo las nietas facultades y atribuciones instigar que se salvaguarden los principios derechos garantías y además de llamamientos previstos en la constitución exerción de vida y oportuna de presa legal a la persona a quien se le atribuye algún comportamiento típico cuando sea procedente solicitará al Ministerio Público la aplicación de algún criterio de oportunidad procesada por mandato constitucional se establece en el último parado del artículo 17 de la Carta Magna que la Federación y los Estados y el Instituto Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores en cuanto en cuanto al juez como parte procesal tenemos que el impado por décimo tercero del artículo 16 constitucional reformado establece los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán de forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas propiedades providencias precaratorias y técnicas de investigación de la autoridad que requiere el control judicial garantizando los derechos de los iniciados y de las víctimas de ofendidas debe existir deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces del Ministerio Público y demás autoridades competentes como se aprecia en este parado constitucional se establece la actuación del juez en la etapa de control es el nominado juez de control generado sobre las solicitudes de medidas tortelares procedencia de las precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requiere el control judicial en la primera etapa o juez de preliminar el juez de control tiene diversos deberes y obligaciones podrá apegarse a los principios de presencia de inocencia inmediación publicidad concentración severidad y contradicción deben evitar que no se quebrante la dignidad el respeto y el respeto cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas sujetas a su jurisdicción en la secuela procesal deben informar al imputado o acusado acerca de la situación pública respectiva los derechos y las garantías previstas en los casos se proceda de preparar la suspensión del proceso a prueba por haberlo conciliatorio deberá conceder y resolver los procesos averiados y la acción penal privada en términos de manipulación secundaria en la fase preliminar califica la unanimidad de la prisión determina si proceden las pruebas en fase preliminar dicta el auto de manipulación al proceso impone las medidas cautelares y fija el tiempo para desarrollar la investigación en la fase intermedia presión de respecto a la admisión de las pruebas y los acuerdos probatorios así como también dicta el auto de apertura a prisión oral después del tribunal oral que se deberá integrar por tres jueces de los cuales uno será juez presidente el segundo secretario y el tercero vocal conocerán en una primera instancia los juicios que sean de su competencia a partir del desahogo de las pruebas garantizará la correcta observancia de los principios informadores del proceso resolverán los asuntos anteriores al conocimiento conforme a los plazos y términos previstos en la ley las sentencias que repiten podrán ser por unanimidad o por mayoría con voto particular realizarán la medida y la realización de la sanción penal una vez escuchadas a las partes procesadas acórdan antes el puesto el nuevo sistema prevé dos diferentes tres tipos de tribunales un tribunal unipersonal formado por el juez de garantía y un tribunal colegiado formado por el tribunal de juez oral siendo el juez de garantías estará presente en las cartas previas al juicio oral y es distinto al que juzga y los juicios orales en cuanto al diputado también como parte procesal tenemos en el apartado B en el artículo 20 constitucional reformado se establecen los derechos del diputado en la fracción primera se menciona el derecho de presunción de inocencia que permitirá conseguirla dentro del proceso como la actividad necesaria para que el ministerio público que tiene la cara en la prueba pueda probar la culpabilidad del diputado sin embargo mientras no se tenga una sentencia condenatoria firme en la que se establezca la culpabilidad de este entonces tendrá que ser considerado y tratado como inocente en la fracción segunda encontramos el derecho del diputado a guardar silencio sin que el mismo pueda ser usado en su perjuicio desde el momento de su detención de tal forma que ese silencio no puede interpretarse como una presunción de culpabilidad en la citada fracción se establece la posición y sanción que tendrá la incomunicación tortura o intimidación el nuevo sistema de justicia penal dentro de sus novedades cuenta con que el iniciado conozca cuáles son los derechos fundamentales que asisten para efectos de su defensa los derechos que asisten al iniciado son saber los pormenores de la imputación en su contra ser informado sobre el desarrollo de la carpeta de investigación o del proceso cuando afecte a su persona o a sus bienes recibir asistencia médica y psicológica recibir asesoría y especializada en materia penal rendir su declaración si así lo desea o guardar silencio sin que ello le repercute en su contra estar presente en el desarrollo de los actos procesales cuando proceda tiene derecho a designar un traductor cuando sea necesario mismo que le haga saber los derechos que le otorgan la ley y la carta así uno gozará del beneficio del proceso abreviado y de la suspensión del proceso penal a prueba cuando proceda con esto voy a ir por terminada mi exposición y si queda alguna duda por favor nos puede estar pasando a la siguiente muchas gracias y muchas gracias como ya les comenté con oportunidad incluso si algunos de nuestros expositores todavía se encuentran con nosotros doctor Silo doctor Héctor que no está en este caso doctor Enrique y en este momento solamente para dar formalidad y como ya le mencioné que al final de acuerdo con el tiempo van a ser las preguntas no me resta más que preguntarle querida al doctor Enrique González para la entrega de la constancia formal y de la participación del doctor en esta jornada que me dice por favor ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.